Rin, 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 dormilones a despertar. Rin, 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 buen día, buen día. Buenos días. ¡Oh, buen día! Rin, 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 en la cama te deslizarás. Rin, 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 buen día, buen día. ¡Oh, buenos días! Rin, 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 hola, Josh, hola, Blue. Rin, 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 buen día, buen día a ti. Buenos días, Blue. Buenos días, Josh. Buenos días, Tik Tok. ¡Qué maravillosa forma de despertar! Bueno, se viene un momento muy especial. ¡Y debemos prepararnos! ¿Un momento especial? ¡No puedo esperar! Vamos a pasar un excelente momento en el momento especial. Hay que prepararse para el momento especial. ¡Esperen! No sé cuál es el momento especial. ¡Bloom! ¿Para qué momento especial nos estamos preparando? Ahora, el pijama te quitas. ¡Y mejor de veras! ¡Vayan al clóset! ¡Es hora de... ¡Desordenar! No, eso no. Bien. ¡Hacer un nido! ¡Vayan al clóset! ¡Es hora de... ¡Es hora de hacer qué! ¡Vestirse! ¡Exacto! ¡Oh, sí! ¡Es hora de vestirse! ¡Pau, pau, 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 pau! ¿Pero qué me pongo hoy? ¡Pau, pau, 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 pau! ¡Oh! ¡Ah! ¡Muy bien! Sí, por supuesto. Sí. ¡Ah! ¿Los clásicos? ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pau, pau, 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 pau! ¡Tarán! ¡Pau, pau, pau! ¡Oh! ¿De verdad les gusta? ¡Qué bien! Yo... ¡Ah! ¿Ahora de qué es hora? Es hora de jugo y avena. ¡Oh! Fresco y natural. Ve a la cocina. Es hora de... ¡Dentista! No, no, no. No es hora del dentista. No. ¡Oh! ¡Del tenis! ¡Pau, pau, pau! Bien. Ve a la cocina. Cocina es hora de... ¿De qué es hora? ¡Desayuno! ¡Sí, así es! ¡Sí! ¡Es la hora del desayuno! ¡Vamos! ¡Bon apetit! ¡Disfruten! ¡Pau, pau, pau! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Este batido está delicioso! ¡Pau, pau! ¡Mmm! ¡Bien! ¿Ahora de qué es hora? ¡Viva, papi! ¡Hora de jugar! ¡Con nosotros aquí juega! ¡Este día te divertirás! ¡Ya llegó! ¡La hora es de jugar! ¡De jugar! ¡Mi compañero serás! ¡Vamos! ¡Atrápala! ¡No pares de saltar! ¡Eso es! ¡Saltar ya! ¡Aquí correrás! ¡Vamos! ¡Corre ya! ¡Este día te divertirás! ¡Hora es de jugar! ¡Atrápala! 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 ¡Hora es de jugar! ¡Con nosotros aquí juega! ¡Este día te divertirás! ¡Ya llegó! ¡La hora es de jugar! ¡De jugar! ¡De jugar! ¡Me encanta la hora de jugar! ¡Muchas gracias por toda su ayuda hoy! ¡Siempre paso el mejor momento cuando ustedes vienen! ¡Buenos días, alumnos! ¡Buenos días, señorita Marigol! ¡Mientras termino de preparar el nuevo patio, el señor Josh va a ser el nuevo profesor por el día! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Yo, ah! ¡Nunca he hecho esto antes! ¡Así que estoy algo nervioso! ¡De eso se trata justamente el día de hoy! ¡Intentar cosas nuevas! ¡Y cada vez que intentemos algo nuevo hoy, pondremos un pompón en el frasco de descubrimientos! ¡Veamos cuántos pompones podemos reunir! ¡Ah! ¿Podemos poner uno ahora, papá? Bueno, primero tenemos que intentar algo nuevo. ¿Cómo? ¡Cantar una nueva canción! Cosas nuevas, algo nuevo voy ahora a probar. Un juego puede ser, con calmaré. Al terminar todos dirán, lo intenté, lo sé. Cosas nuevas, algo nuevo voy ahora a probar. Cosas nuevas, algo nuevo hoy aprendí yo. Cosas. ¡Papapapapá! ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Qué pasa, pollito? Es el primer día de escuela. No conozco a ningún otro pollito y estoy solo. ¡Papapapapá! ¿Qué creen que debería ser el pollito? Seguir jugando solo a la pelota o pedirle a un nuevo amigo que juegue con él. ¿Qué debería ser? Mmm... Pedirle a un nuevo amigo que juegue con él. ¡Ah! ¡Sí! ¡Le pediré jugar a alguien! ¡Papapapá! ¡Papapapá! ¡Papapá! ¡Papapapá! ¡Papapapá! ¿Quieres jugar a la pelota? ¿De acuerdo? ¡Oh! ¡Hizo un nuevo amigo con quién jugar! ¡Papapapá! 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 ¿Está todo bien, pollito? ¡Papapapá! 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 Preguntarle si le pueden enseñar a jugar el juego o solo quedarse con los juegos que ya conoce. ¿Qué debería hacer? Preguntar si le pueden enseñar. Muy bien, preguntaré. Bien. Disculpen, me gusta ese juego. ¿Pueden enseñarme a jugar? Sí. Solo puedes tocar la pelota con los pies, no tus alas. Inténtalo. ¡Qué bien! Aprendió un juego nuevo y conoció nuevos amigos. ¡Wiii! ¡Wow! Ese pollito se llevó nuestra pelota. ¿Qué van a hacer? Deberían recuperar su pelota o hablar con ese pollito sobre lo que hizo. ¿Qué deberían hacer? ¡Hablar con él! ¡Sí! ¡Vamos a hablar con él! Estábamos jugando con esa pelota. ¡Oh! ¡Lo siento! ¡No lo sabía! ¡Está bien! ¡Juguemos todos juntos! ¡Wow! Al conversarlo hicieron un montón de amigos nuevos. ¡Diviertanse, pollitos! ¡Vamos! ¡Wiii! ¡Wow! Bien. ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola, señorita Marigold! ¡Vamos! ¿Segura que quieres intentar el tobogán nuevo, Blue, aunque te sientas nerviosa? Bueno, si eso es lo que quieres hacer, entonces te ayudaremos. ¡Shh! Aquí el comandante espacial Josh. ¿Estás lista para tu gran misión espacial, Blue? ¡Shh! ¡Au! 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 ¡Hagamos juntos la cuenta regresiva! ¡Aquí vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Despegue! ¡Buen trabajo, Blue! ¡Lo logró! ¡Y le encantó! ¡Wow! ¡Estamos en el juego Busca Caracol! ¡Bienvenidos a Busca Caracol! ¿Quién dijo eso? ¡Yo! ¿Listos para jugar? Deben encontrar las piezas azules, amarillas y verdes del juego de caracol. ¡Súper! ¡Juguemos! Primero, vayan a los girasoles para encontrar el caracol amarillo. ¡Girasoles! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Girasoles! ¡Girasoles! ¡Gira... ¡Oh! ¡Ahí están! ¡Oh! Los girasoles están por allá. Pero no podemos ir alrededor del río y no podemos ir por debajo del río. ¡Oh! ¿Cómo llegamos a los girasoles? ¡Cruzando por el puente! ¡Cruzando por el puente! ¡Por supuesto! ¡Bien pensado! ¡Muy bien! ¿Dónde está el caracol amarillo? ¡Ahí! ¡Detrás de los girasoles! ¡Detrás de los girasoles! ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Encontré el caracol amarillo! ¡Oh! Caracol amarillo detrás de los girasoles amarillos. ¡Bien buscado! ¡Papapau! ¡Felicitaciones, jugadores! ¡Ahora deben ir a las rocas azules para encontrar el caracol azul! ¡Rocas azules! Oigan, entonces hay que llegar a las rocas azules, pero... No podemos ir alrededor de las setas y... No podemos ir por debajo. ¿Cómo llegamos a las rocas azules? ¡Por arriba! ¿Por arriba? ¡Oh! ¡Gran idea! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ya casi llegamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ehm! ¡Muy bien! ¡Ehm! ¿Y dónde está el caracol azul? ¡Ahí! ¡Detrás de la roca! ¡Ahí! ¡Oh, sí! ¡Encontramos el caracol azul! ¡Qué bien buscado! ¡Gracias! Jugadores, deben encontrar un caracol más. Vayan a los arbustos verdes para encontrar el caracol verde. Arbustos verdes. ¡Ah! ¡Arbustos verdes! ¡Arbustos verdes! ¡Arbustos verdes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Encontramos los arbustos verdes! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ah! Bueno, no podemos seguir sobre los árboles y no podemos ir por debajo de los árboles. ¿Cómo llegamos a los arbustos? A través de los árboles. ¡Oh! ¡A través de los árboles! ¡Qué listos son! ¡Vengan! ¡Vamos a través de los árboles! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah! ¿Dónde se esconde el caracol verde? ¡Detrás del arbusto! ¿Dónde? ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Ahí está! ¡Encontramos el caracol verde! ¡Felicitaciones, jugadores! ¡Ganaron el Busca Caracol! ¡Y su premio es... ¡El caracol de oro! ¡Oh! ¡Guau! ¡Oh, oh, oh! ¡Guau! Quiero agradecer a todos quienes hicieron esto posible para nosotros. Blue, Magenta... ¡Ustedes! ¡Guau! ¡Gracias! Bienvenidas al Café de Blue. Quisiéramos poder sugerir galletitas dulces servidas con leche en una taza con una pajilla de papel. Podemos saber qué quieren comer nuestros clientes preguntándoles... ¿Puedo tomar su orden? ¿Listos? ¡Súper! ¡Bien! ¿Puedo tomar su orden? ¡Guau! 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 ¡Ah! ¡Ya veo! Entonces, ¿quisieras ordenar lo mismo que quiere Blue? ¡Guau! ¡Necesitamos esas pistas! ¿Ya encontraste la primera pista? Necesitamos saber qué quiere comer Blue para empezar a cocinar. ¡Oh! No aún, pero estamos buscando. ¡Vamos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Hola! Soy la granjera Cabra. ¿Son los meseros del restaurante Elegante? ¡Sí! ¡Oh! Digo... ¡Sí! ¡Lo somos! Y ella es Blue. ¡Guau! 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 ¡Maravilloso! Vamos a buscar esos vegetales para la señora Pimienta. Me ayudan a buscar los vegetales para la señora Pimienta. ¡Excelente! Luego podemos buscar más pistas de Blue. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Una cesta! ¡Psh! Bueno, primero, la señora Pimienta quiere vegetales de hoja. ¡Oh! De acuerdo. ¿Cuál de estos vegetales son de hojas? ¿El pepino, la espinaca o la berenjena? ¡Ese! ¡La espinaca! ¡Cierto! ¡La espinaca! ¡La espinaca tiene muchas hojas! ¡Gracias! ¡Vengan! Vamos a buscar el siguiente vegetal que necesita la señora Pimienta. ¡Muy bien! La señora Pimienta también dijo que necesita un vegetal que tiene bultos y es amarillo. ¡Ah! ¡Muy bien! Entonces, ¿cuál de estos vegetales tiene bultos y es amarillo? ¿El maíz, la coliflor o el brócoli? ¡El maíz! ¡Ahí! ¡Claro! ¡El maíz! ¡El maíz tiene bultos y es amarillo! ¡Sí! ¡Son expertos en vegetales! ¡Vamos! ¡Busquemos el último vegetal! ¡De acuerdo! El último vegetal que necesita la señora Pimienta es anaranjado, suave y redondo. ¡Ah! ¡Muy bien! Anaranjado, suave y redondo. ¿Cuál de estos vegetales es anaranjado, suave y redondo? ¿Las papas, las zanahorias o los pimientos? ¡El pimiento! ¡Cierto! Este pimiento es anaranjado, suave y redondo. ¡Sí! Oigan, será mejor llevar este pimiento con la señora Pimienta. ¡Pronto! ¡Ah! ¡Merci! Una pizza con mucho queso servida, con una canción. Y con las tres pistas podremos hacer una pizza. ¡Corta pizza! Y es para Blue, ahora la esperas tú, esta pizza. ¡Corta pizza! ¡Encontré también un círculo y frescos vegetales! ¡Sí! Y espero probar también... ¡Queso en mi pizza! ¡Queso en mi pizza! ¡Queso! ¡Pizza! ¡Queso! ¡Donde quiera que voy, nada es mejor! ¡Y queso tiene mi pizza! ¡Sí! ¡Delicioso! ¡No puedo esperar! Muy bien, todos. Bon apetit. Eso significa disfruten su comida. Vamos. ¿Y quién? Si puedo preguntar... ¡Eres tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy el sol! ¡Oh! ¿Tú... tú... ¿Eres el sol? Sí, esa soy yo. ¡Guau! ¡Eres el centro de todo el sistema solar! Te puedo decir... ¡Soy tu más grande admirador y... ¡Oh! Tal vez puedas ayudarnos. Verás, nunca puedo recordar cuál planeta es cuál y... ¡Muy bien, Josh! Soy una estrella caliente. Mercurio también lo es. Venus es el más brillante. La Tierra es el hogar, para mí y para ti. Rojo es Marte. Júpiter el más grande. Saturno tiene muchos anillos. Urano gira de lado. En Neptuno hay mucho viento. Y muy pequeño es Plutón. ¡Se llama el planeta enano! ¡Pupú! Quisimos nombrar los planetas. Y a todos ya nos nombramos. ¡Guau! Creo que encontré mi nueva canción. ¡Gracias por toda tu ayuda! ¿Sol? Fue un placer, Super Josh. ¿Tienes sueño, Blue? Sí. Ya casi es hora de dormir. Mi parte favorita de esta hora es usar mis pantuflas de conejito. ¡Hola, pantuflas de conejito! ¡Hola, Josh! ¡Oigan! ¿Cuál es su parte favorita de la hora de dormir? ¡Oh, también me gusta eso! A cepillar, arriba, abajo y lengua. ¡Woo! A cepillar y no te detendrás. A cepillar, arriba, abajo y... Bajo y... ¿Qué cepillamos después? ¡La lengua! ¡Oh, claro! ¡La lengua! A cepillar, arriba, abajo y lengua. ¡Woo! A cepillar y no te detendrás. ¡A cepillar! ¡Muy bien! ¡Dientes cepillados! ¿Qué sigue, Blue? Creo que necesitaré su visión nocturna. ¿Ven qué animal está haciendo ese sonido? ¡Woo! 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 ¡El búho! ¡Oh! ¡Ah! ¡El búho está haciendo hu-hu-hu como sonido! ¡Woo! 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 ¿Por qué estás despierto? ¡Duermo durante el día! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! Entonces, tú duermes cuando estamos despiertos. Y estás despierto... ¡Cuando ustedes duermen! ¡Qué horarios tan diferentes! ¡Escuchen! ¡Otro sonido de animal! ¡Qué pases buena noche, búho! ¡Ha sido una gran hu-hu-hu! ¿Ven qué animal está haciendo ese sonido? ¡Oh! ¡Ah! ¡El murciélago! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Oh! ¿Es eso? ¿Murciélago? Están en lo cierto. ¡Pero miren eso! ¿Por qué estás colgando de cabeza? Tal vez está durmiendo. ¡No! Solo descanso. No duermo hasta más tarde. Gracias por su ayuda. Ahora tenemos que ir a la cama. ¡Oh! ¡Claro! ¡Nos vemos, murciélago! ¡Oh! ¡Fue bueno verte descansar! ¡Correo! 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 ¡Llegó el correo! ¡De noche! Hablemos bajo porque hay amigos que duermen adentro. ¡Vamos! El correo ya llegó anunciando su canción y gritó con emoción ¡Correo! ¡Oh! ¡Correo! ¡Vamos! Buenas noches, George. ¡Oh! 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 Hola, buzón. ¡Aquí está tu paquete! ¡Oh! 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 ¡Un paquete! ¡Gracias, buzón! ¡De nada! ¡Dulces sueños! ¡Recibimos! ¡Recibimos un paquete! ¡Recibimos un paquete! ¡Recibimos un paquete! ¡Recibimos un paquete! ¡Me pregunto quién será! ¡Oh! ¡Es un paquete de mi abuela! ¡Oh! ¡Oh! ¡Una manta calentita para la noche! ¿Por qué es de noche? Es como si alguien hubiera apagado la luz o envuelto una gran manta sobre nosotros. ¡Oh! ¡Wow! Blue acaba de saltar a su libro favorito para ir a dormir. ¡Buenas noches, lunares! ¡Vamos! ¡Blue saltó! ¡Yo también! ¡Oh! ¡Wow! ¡Este debe ser el cuarto de lunares! ¡Y ahí está lunares! ¡Hola, lunares! ¡Hola! ¡Hola, Blue! ¡Lunares es un dormilón que se prepara para ir a la cama! ¡Lunares necesita algo cómodo y suave que usar! ¡Oh! Bueno ¿Qué creen que sea cómodo y suave para usar? ¡Mmm! ¡El pijama! ¿Pijama? ¡Sí! ¡Pijama! ¡El pijama es cómodo y suave! ¡Muy cómodo y suave! ¡Vamos! ¡Tan cómodo! ¡Tan suave! ¡Lunares necesita algo más! ¡Lunares necesita algo suave y calentito! ¡Suave y calentito! ¡Ya entiendo! ¡Vamos! ¿Qué creen que será suave y calentito para dormir? ¡Su mantita! ¡Sí! ¡Su mantita suave y calentita! ¡Vamos! Suave y calentito calentito ¡Lunares necesita algo que abrazar! ¡Algo suave y blandito! ¡Muy bien! Veamos ¿Qué creen que sea suave y blandito para la cama? ¡Pau! ¡Pau! ¡El mono! ¡El mono de peluche es suave y blandito! ¡Pau, pau, pau, pau! ¡Vamos! ¡Pau, pau, pau, pau! ¡Gracias! ¡Pau, pau, pau! ¡Pau, pau, 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 pau! Buenas noches, Flu y a ustedes ¡Los quiero! ¡También te queremos! ¡Pau, pau, 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 pau! ¡Buenas noches, lunares! ¡Buenas noches! ¡Vamos! ¡Qué emoción! ¡Fiesta en pijamas! ¡Qué bien! ¡Hora del cuento! ¡Buenas noches, pajarito! ¡Uno de los favoritos de Blue! ¡Muy bien! ¿Están todos listos? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ajá! En un árbol, en la colina, vivía un pajarito que no dormía. ¡No estoy cansado! decía pajarito, mientras el sol se escondía y la luna aparecía. ¡Duerme! decía la luna. ¡Y hablo en serio! ¡Eres un pajarito, no un murciélago! ¡Pero no estoy cansado! Dijo pajarito con un bostezo. ¡Y el búho despertó! ¡Y salieron las estrellas! ¡Duerme! decían las estrellas. ¡Te vimos bostezar! ¡Ahora cierra el piquito y no despiertes hasta el amanecer! ¡Pero no! ¡Estoy cansado! Dijo pajarito una vez más. Y cerró sus ojos y comenzó a roncar. Y roncó. Y roncó. Y roncó. El fin. ¡Qué gran historia! ¡Muy bien! Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, Josh. Y buenas noches a ustedes también. Muchas gracias por toda su ayuda hoy. Oh, y por venir a nuestra fiesta de pijamas. Buenas noches.